así es como se ve la casa de otilia una casa bastante bonita colonial y cada día va avanzando mucho más que pasos ahí tienes un paisaje todos y cuánto ganado tenés no tener está bueno bueno entonces aquí estamos dándole seguimiento a la construcción es una construcción muy bonita que casi va va a estar por terminar ya estamos en la colocación de las losetas o el piso cerámica como el piso cerámico como algunos dicen y pues al final de tanto lo dejamos en esta posición verdad así es como ha quedado ya lo dejamos vertical mucha gente me criticó porque yo les sugería a oti que lo hiciera de manera horizontal pero me dijo no 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 que así quede mejor entonces ya se está colocando aquí don sabino qué tal cómo está le está costando no la ventaja aquí es de que no no tiene color ni nada de eso rombos si pues oh está bien don sabino fíjate 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 oti de que dice la gente verdad yo la verdad que a veces lo hacemos por economizar para colocar lo que es la el zócalo ya venden madera ya hecha sí ya venden los tiros largos como de cinco metros ya sólo vos los cortas en los bancos en el banco si para que ya no le acude ya no le cueste a don sabino está rompiendo desperdiciar y todo eso ya venden las cosas ya hechas como por decir esa regla ya sólo y viene con con pestañitas y todo como que si fuera fachaleta si habría de averiguar verdad para sacar el precio si de un solo tirón de un solo tirón y van atornilladas algunas y algunas se pueden pegar si verdad muy bueno buenísimo verdad en un día le coloca toda la casa si pues bueno entonces así es como tus cuartos quedaron bien grandes vos oti si si bueno entonces así es como nosotros continuamos y pues hoy le vamos a dar aquí una vista el baño decimos que ya va a terminar pero en realidad falta bastante como a ver que viene en camino dice él porque no no es verdad que vos también tenés embarazada a alguien vos sin tal vez va don sabino don sabino y usted nunca tuvo hijos así la mera neta tiene hijos usted y quien es su hijo la verdad si es una una favor que yo nada más que ella quería un hijo mío como si si nada más que le hiciera un favor jajaja si que aparte de veras así como lo voy a decir pero como fue que le dijo que quería un hijo mío pero ya ya usted es grande o antes ya ya era adulto cuantos años tenía usted cuantos años tiene el hijo el niño tenía como yo como tenía como 20 años ah y le hizo el hijo si y ese y pero por qué no usted no quería la patoja la verdad no ah y que dijo usted cuando le dijo mire hágame el favor le hice el favor jajajaja pero así resultó embarazada la muchacha es que hay gente así vos si y ahorita cuantos años está como yo casi o como no ella tiene como no son 40 años cuantos años tiene usted pues 63 oh ella es un hombre ya ha dicho y si lo conoce no la verdad no ah y para y que mujeres ah que mujeres el de que javales no ella era de 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 mire pues yo siempre pensé que usted todavía era virgen jajajaja no 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 pero yo siempre tuve dudas si usted nunca tuvo mujer porque siempre lo hemos visto solo pero usted no no quisiera hablar con el patojo no la verdad es que ella desapareció de quien oh pero usted en su corazón no desea hablar con con su hijo que dice usted que es ah está bien pero no sé donde está oh pero su corazón si le pide don sabino pero yo si siento que a usted le hizo falta una mujer en su vida porque usted sinceramente usted trabaja mucho pero solo para usted verdad yo necesito yo pienso que usted necesita una alegría en su corazón alguien que le haga berrinches alguien que le cocine no basta para eso mujer mujer nunca tuvo no la verdad no ni cerca bien no pues si tuvo novia eso si oh y ya es la que dice que le pidió el favor que le hiciera a mi si o sea que fueron tres pero que me pidieron también o sea que usted hacía muchos favores si tres mujeres le pidieron a usted que le hiciera a favor de ser un hijo si y es que yo he escuchado que hay mujeres que le dicen así mira solo hacerme un favor pero no te voy a hacer responsable nada solo quiero un hijo nada más es que hay gente de que mira que solo nada más quieren el favorcito quieren el niño pero ahí no quieren responsabilidad de un hombre o algo así no es estresante para ellas yo conozco un par de mujeres así si tal vez no tal vez no 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 otras piden que ya no van a vi un caso de una que ella quería su hijo pero para que él le sirviera cuando ella ya estuviera grande y no pudiera trabajar ajá si si pues por eso es lo que le hace falta a usted porque también por lo mismo no quieren responsabilidad si si usted tuviera uno o dos hijos y le estuvieran ayudando hasta trabajando con usted es probable si pues ah mire pon sabino entonces es ya ya es don sabino ya es papá si verdad y todavía no piensa juntarse usted no o viaje le pasó a la edad dice usted o todavía le salen unas si cuando le diga algo no yo soy el tren yo sé a quien subo y a quien no si bueno bueno entonces poco a poco pues vamos a ir aquí mostrando los avances como en cuanto tiempo nos termina el piso que está ahí don sabino bueno eso como le decía son bases las que se ponía una semana más 10 días si pues bueno grabati pues fíjense que hoy hoy necesito que se me pongan malas pilas don sabino hola vení bote fíjense ya todos los suscriptores pasando el tema de de botiglia de que no perdón pasando el tema de don sabino de que ya es padre de familia la verdad que yo no lo sabía y siempre tuve esa curiosidad que habrá sido la juventud de don sabino tuvo una mujer o no tu y pues ya nos informó de que ya las buisitas ajá no pues si y pues fíjense que los trabajos hay más para usted verdad entonces y a oti pues fíjense que le mandaron una gran sorpresa verdad se mandaron al patrón miga se mandaron al patrón miga fíjense que gracias aquí a la familia días ellos le tienen mucho cariño a oti y pues me dijo Nelson yo quiero que le vayan a comprar un sanitario verdad con toda la instalación verdad yo quiero que le compren un lado de manos y también la regadera que le quede nice verdad entonces me dijo más o menos yo le dije más o menos cuántos se llevaban pues se llevó de más verdad entonces ella envió una cantidad de mil setecientos cincuenta y dos quetzales de la oti entonces te lo voy a entregar por la única excepción al llegar allá pues tengo que ajustar los cincuenta quetzales que lo traía en la mochila que hago mucho dinero y mucha verdad y pues se me se desvió cincuenta quetzales se desvió ajá la oti aquí hay cincuenta no perdón cien doscientos trescientos trescientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos nuevecientos mil mil cien mil doscientos mil trescientos mil cuatrocientos mil quinientos mil seiscientos mil setecientos y cuarenta que sales no cuarenta dos me debo disculpe la verdad que si lo traí en mi bolsón y ya me digan agarré agarré con interés de favor bueno pues ahí muchas gracias ahí a los suscriptores verdad que están haciendo posible esto y pues también muy pronto voy a tener mi baño verdad muchas gracias yo también porque estaba pensando ya en hacer la fosa ya le había comentado al Agustín que cuánto me me cobraba vamos a hacer la fosa del baño y él me dijo ya quedamos entonces yo le digo de que le voy a avisar y pues la verdad muchas gracias estoy muy contenta creo que pues este día y días pues más me sorprendo porque yo me ponía a pensar que pues mi casa pues iba a tardar verdad estar sin el piso y todo pues veo de que no va a algo rápido esto y pues la verdad estoy muy contenta y muy agradecida con todas las personas y pues muchas gracias eso bueno entonces mi gente ya vamos ya el drenaje ya está instalado era solo de asentarlo y pues no sé si vamos y compramos un piso similar a esto pero antidealizante o son antidealizante verdad y no sé vení ven que opine la gente fíjense que este mismo piso va a entrar hasta este color pero vos podés cambiar y adentro ya el baño es chiquitito entonces vos podés cambiar pero no sé si en la pared vas a dejar piso o qué vas a hacer fíjense que yo estaba pensando que sí porque cuando cuando uno se baña cae agua y pues se pone verde la pared entonces estaba pensando de que sí hasta aquí digo yo sí pues y de ahí para allá bueno ya era este punto tuyo quedó bien aquí va atrás la regadera aquí el baño y allá el agua yo siento que sí está bien verdad calidad te va a quedar esta casa nice y comenten ahí qué color de piso quedaría bien aquí antidealizante para que no se caiga o mínimo un mate un mate te queda calidad vosotros nice te queda entonces a la gente gracias por el apoyo que tienen hacia Oti pues ya vimos ya vimos de que se corrigió esto también quedó calidad entonces nos despedimos y nos vemos en una próxima ¿cuál es la venta? ¿cuál es la venta? ¿cuál es la venta? ¿a quién? a usted ¿le queda de la venta? no el señor Astrid pues ella la otra vez me mandó para una medicina que cual ya le enviamos y luego ella me dijo que había mandado 778 quetzales y me dijo que le entregara 200 quetzales a usted santo Dios de ver a vos sí y que pues el resto pues lo agarrara yo que lo ocuparan lo que yo quisiera ¿no será que te dijo al revés que 200 para vos y el resto era para mí así ha de ser y vos me estabas haciendo chanchuy entonces quedaría para mí 578 quetzales amiga Oti era al revés vos me estabas haciendo chanchuy bueno entonces señor Astrid yo le agradezco no saben cómo me emociona a mí tener esto y pues igual lo vamos a ocupar aquí en el canal ¿verdad? ustedes siempre se gastan combustible en la comida para todo si es por una buena causa también y no pues don Sabino hay más trabajo para usted ¿verdad? gracias a toda la gente de todo corazón ¿verdad? yo les digo que me gusta mucho ¿verdad? esta dinámica que estamos haciendo de las ventas y mucha gente ha apoyado a Boti y lo de las vainas también mucha gente ha colaborado y pues le agradezco por los 200 quetzales pues voy a invitar a Katy y vamos a ir tomando un licuadito por ahí ¿verdad? Dios los bendiga y pues aunque me queda esa espinita pensando de que era al revés ¿verdad? no lo que yo le digo a los patojos es que miren pues aprovechen este dinero yo los aconsejo y a mí no le digo no me interesa nada nada le digo pero lo que sí quiero yo de que por ejemplo chamoy que le mandaron ahorita un poco de ayuda le digo usando tu energía eléctrica o Boti pues usando lo que sea en tu casa mira porque si no lo vas a hacer ahorita no lo vas a hacer nunca ¿verdad? así que hay un dicho que dice que ayúdate que yo te ayudaré entonces Dios los bendiga nos vemos en una próxima saludos a todos gracias los 200 me va a servir caliente para comprarlo viernes gracias